hola amigos bienvenidos a este vídeo hoy vamos a ver una página web que analiza los pdf que carguemos con inteligencia artificial y así podemos tener respuesta a todas las preguntas que se nos pasen por la cabeza podemos buscar información rápidamente comparar datos etcétera cualquier cosa que se nos ocurra yo la página web la tengo ya cargada el enlace lo voy a dejar en la descripción del vídeo aquí pues cargamos o arrastramos cualquier documento pdf voy a arrastrar este por ejemplo creo que tenía un límite de tamaño hasta 35 megas bueno ya está cargado aquí si nos registramos pues podemos tener guardado allá donde vayamos pues todo lo que carguemos simplemente iniciando sesión pues lo tendremos siempre disponible nos tenemos dos partes una el pdf es un lector clásico aquí tenemos las páginas podemos hacer zoom aquí en la parte derecha tenemos para editar el nombre del pdf tenemos también para exportar el chat o borrar este pdf ya está analizado luego analiza en segundos aquí hay algunos ejemplos de preguntas pero podemos preguntarle cualquier cosa por ejemplo para qué es este pdf bueno es que esto ya es donde la creatividad nos lleve y bueno vamos a utilizar la función de exportar como pueden comprobar es un archivo que podemos abrir con el blog de notas y está todo lo que hemos preguntado y todas las respuestas y bueno pues no tiene mucho más que explicar espero que os haya gustado apoyarme con un like si ha sido así y nada que tengan un buen día